Buenas tardes, mi nombre es Ojo Mundo, ahora estoy viviendo en Brasil. Yo estoy ahora trabajando en IYF, IYF es una fraternidad internacional de jóvenes, estamos trabajando para guiar a los jóvenes y esta vez en México estamos haciendo un evento del IYF y quería participar junto y por eso vine a México. El IYF hace distintos eventos durante todo el año, el campamento mundial es el evento más grande que tiene IYF, en México esta vez es la octava vez que se realiza y esta vez estamos pensando un promedio de 2000 jóvenes. En el campamento mundial hay varios programas, también se pueden aprender varias cosas por medio de las academias, también invitamos al mejor coro del mundo que se llama el Coro Gracias, podemos ver las presentaciones del Coro Gracias que tienen una gran calidad de su presentación, también pudimos invitar al fundador del IYF que es el Pastor Parker. El IYF nos enseña por medio de las conferencias cómo podemos guiar nuestro corazón. Más que todos los jóvenes de hoy en día nos falta mucho como saber, pensar, hay muchas veces en que actuamos conforme a nuestros deseos. Por medio de las conferencias el Mundo del Corazón podemos aprender a cómo guiar nuestros deseos en nuestros instintos y así hay preparados muchos programas. Este evento más que todo va dirigido para los jóvenes, pero durante este evento también hacemos reuniones o hacemos alguna charla para los personales de la educación, también hacemos una reunión que invitamos a todos los pastores de Centroamérica, también invitamos a varios senadores, varios alcaldes, varias personas que trabajan en el poder. Y obviamente nos enfocamos más que todo en los jóvenes, la verdad si decimos que es joven no hay algún límite, si quieren participar pueden participar los que quieren. Este es el que realizamos nosotros en lo que es Nueva York. Este lo hicimos en Vietnam, este fue en Filipinas. O sea, nosotros anualmente hacemos más de 30 campamentos a nivel internacional. Él es el coro gracias, eso es en Estados Unidos. En Corea que es el que se hace más grande, aquí participan alrededor de 5 mil personas. Tenemos el acercamiento también con líderes de países, pueden ser presidentes, pueden ser primeros ministros. Nosotros aparte de ser una ONG también contamos, somos conferencistas. No son tanto como charlas motivacionales, sino son más para ser líderes, llamamos así. Nosotros tenemos, aparte del campamento mundial, otro de nuestros programas es GNC. GNC se encarga de enviar a los jóvenes. Nosotros estamos en más de 90 países, entonces nosotros enviamos a los jóvenes mexicanos, a cualquiera de esos 90 países a nivel internacional. Cuando ellos regresan, como nos gusta exponer, ellos presentan cómo ellos vivieron en aquel país, enseñan la vestimenta. Aunque es un año, pero aprenden muy bien el idioma. Por ejemplo, hay un joven, el de Raguera Verde, él fue a... ¿A qué país fuiste? A Mongolia. A Mongolia. Pero quiero que les diga un poquito cómo está Mongolia. Bueno, Mongolia es un país como muy radical. Es muy, muy diferente a México. En cuanto, bueno, es que no sé por dónde empezar. O sea, el clima, yo el día que llegué allá estábamos a menos 37 grados. Entonces, yo llevaba ropa de invierno, yo llevaba todo según para el frío, pero... Pero es más extremo. Sí. Aparte, allá amanece en invierno, en invierno dura 6 meses. Y allá amanece desde las, como 10 de la mañana, y oscurece como a las 4 o 5 de la tarde. ¡Qué delicioso! La gente es muy aislada. Sí. Como son nómadas, todavía, la gente solo con su familia. O sea, es muy curioso porque solo con su familia sí comparten mucho, pero si hay algún extraño, toca la puerta, le abren, le invitan un vaso de té con leche, un pedazo de pan, o sea, conviven. Es como muy familiar. Muy de comunidad. Ajá. O sea, ahí no hay de que, ay, ¿quién eres tú? No, te mato. Ahorita, ¿qué otro país te da curiosidad? Me da mucha, mucha curiosidad China o Kampong. ¿Zu? Sí. Más China. Sí, por la cultura como tan ancestral. Tanto tiempo. Mi nombre es Maro Koso, y el nombre de Corea es... Shoo Young. Shoo Young. Shoo Young, sí. Oh, Shoo Young. Y tengo 25 años. Ajá. Y también... Ahora estoy preparando acampamento mundial. Ajá. Ajá. Esta vez, IYF México preparó el campamento mundial. Nosotros somos personas que nos estamos preocupando por el futuro de los jóvenes. Somos personas que nos preocupamos cómo tenemos que hacer para que el país siga en buenos caminos. El fundador de la organización, El Pastor Par, Él creó el IYF con todo su corazón para poder ver y poder inspirar a los jóvenes. Y por medio de este campamento mundial, él quiere encontrarse con varios jóvenes. Y hay muchos programas nuevos que hay dentro del IYF. Me gustaría que muchos jóvenes mexicanos pudieran experimentar algo nuevo. Yo también quiero encontrarme con varios jóvenes de México. Nuestro evento es del día 16 al día 20 de agosto. Me gustaría que pudiéramos pasar un buen tiempo con varios jóvenes. Muchas gracias. Chau.